y bueno amigos con y cultores ya estamos aquí en la segunda parte de granjas con y love vamos a pasar a ver pues la conejita no sé si consentida pero la veo muy activa aquí con su familia que tenemos amigo si está bueno es una doble melena que apareció en un vídeo y esta conejita si es la consentida efectivamente se llama nevita es hija de una conejita que tuvimos que también que se quisimos mucho en su momento que y hasta la fecha de hecho se llamaba león y de hecho la mamá era aún más bonita y tiene un carácter sí y un carácter muy bonito esta es la única hembrita que nos quedamos de relevo de esa conejita de hecho esta va a salir en la portada ya ya tiene ahí su lugar seguro aunque si pasamos para acá aquí mira que tenemos una hembrita american fácil esta conejita también nada ha aparecido de hecho en un pequeño concurso que se hizo con sic y éste la la pusimos de notamos las características de esta raza sí que son de pelo largo y la cabeza es bastante chata veo que su temperamento es un poco arisco son así en general o esta conejita se caracteriza por eso este de hecho está cargada la conejita y entonces si se ha puesto un poquito agresiva y veo que su pelo también está largo pero no al nivel de de los tedis o un cabecita de león a exactamente y si aquí te hago la demarcación porque en alguna ocasión alguna persona me decía no es que él a los conejitos tú les haces el pelo hacia enfrente para que se vean chatos y pues aquí vemos que si de hecho hasta hace ratito que está en otra posición se le vea tan chato que ni su ojo se veía o sea se puso una posición muy muy este como particular para que se viera lo chatita que está si aquí tenemos una una conejita mini rex y tenemos unos unos gazapos qué tal son estos para reproducción los mini rex es similar al enano holandés estos son son similares fíjate acá tenemos ahorita un un chocolate otter y qué bonito se ve un gris chinchilla y un patrón tipo mariposa no tienen la franja atrás digo parecido porque no cumple con el color exactamente las características del mariposa muy bien aquí vemos la diferencia del tamaño por lo que nos mencionaba no si hay hay diferentes no sé si nombrar localidades o tipos si mira te voy a explicar de rápido porque nos viene a ganar el agua si te muestro una diferencia que muchas 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 veces no conocemos los cunicultores mira acá te muestro hay tres tipos de enanismo y los conejos estos son enano holandés viene siendo lo que es enano holandés son enanos pero normalmente los conocemos como falso enano van a ser enanitos pero no tan enanitos como el enano verdadero en la misma camada podemos tener falso enano y enano verdadero hay un poquito más de detalles este técnicos en esta descripción pero pues si es algo es un tema extendido y también te quiero comentar muchas veces algunas personas leen un poco de genética y ya dicen que porque las leyes de medel dan alguna característica así deben de ser las cosas y no es así tan sólo en las mismas camadas tenemos cuatro distintivos o cuatro características o cuatro clasificaciones que viene siendo lo que es calidad mascota que son los conejitos que son bonitos tienen bonitos colores tienen bonitas características pero no tan tan marcadas como viene siendo la siguiente que es calidad pie de cría muchas veces también ahí ahí en lo particular difiere un poco porque luego dicen no es que el pie de cría tiene que ser ya grande o algo muchas veces desde pequeño vamos desde pequeño los conejitos los vamos seleccionando a forma de que por ejemplo aquí te lo pongo un ejemplo muy fácil y este conejito contra este con otro conejito yo desde ahorita desde bebés ya estoy seleccionando que este yo me lo quedaría la más pequeñita yo me lo quedaría para pie de cría y en especial si es un machito exactamente y de ahí viene otra clasificación que viene siendo calidad show en ese caso puede ser un conejito con las mismas características pero puede tener la cabeza más grande orejitas más pequeñas el pelaje perfecto podríamos decir si lo que dice se dice no una calidad show y a su vez viene la calidad competencia la calidad show ya es digamos que aquí en méxico algo de lo mejor y de ahí todavía tenemos algo que es calidad competencia que puede competir que yo puedo llevar un conejito de estos por ejemplo este lo agarro y digo sabes que este conejito obviamente cuando crezca no ahorita va a competir no mañana y este si de adulto este conejito puede puedo mostrarlo como una calidad show y si es calidad competencia este conejito cubre ciertas características para competir contra incluso otras granjas pero volvemos a lo mismo aquí si ahorita al día de hoy hay algún certamen o algún evento que califique lo que usted no está mencionando no acá en méxico no y sinceramente y así no es por menos precioso el trabajo de nosotros como cunicultores pero aún no podemos garantizar una calidad show nos falta bastante ni mucho menos una calidad competencia porque en primera insisto no tenemos una asociación que nos dé los parámetros exactos de alguna raza que llámese enano holandés mini rex médica fácil llámese tedi llámese minilop no tenemos ninguna asociación que nos diga sabes que tus conejos si cumplen los requisitos de color de perdón de fenotipo de genotipo no cumplimos aún con algunas normas pero más sin embargo estéticamente podemos ver conejitos que si se ven muy bonitos y hay muchos conicultores aquí en méxico que tienen buenos ejemplares muy buenos ejemplares bueno pues aquí pasamos con la última conejito conejito esta es una hembrita es de la raza holandlop si te das cuenta es muy ducida la cabeza es bastante amplia y como la característica sí y pues fíjate el tamaño mide un aproximado de unos 25 centímetros 27 tal vez y veían que también deben tener su curva no como que sí no sé si aquí en ese rato también se le llame grupa si tiene una una especie de curvatura obviamente ahorita en la jaula no se nota pero cuando se saca tiene que tener una curvatura de hecho para los shows y todo eso se acomodan los conejos no creo que sí exactamente al aire se va acá tenemos otra de nuestras consentidas algunos ya lo conocen subí de hecho una publicación de esta conejita que se llama esta conejita se llama motita motita es una de nuestras preferidas como sería el color y este es un color tricolor 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 sí y como vemos también es pequeña pero no tanto de suyo se digita es mucho nervios este no es tanto no es tan pequeña como la zona lo pero el color pues sí es muy 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 bonito de hecho ese color lo estuve trabajando bastante y este y es muy aceptado como decías en un principio la gente quiere colores quiere colores vivos quiere colores exóticos se podrían decir sí sí y ahora si cerramos con el color que tiene como objetivo fijar si mira este es un enano holandés arlequín pero si te das cuenta tiene tricolor o sea lleva tres colores en su en su manto es blanco o cuenta el blanco no cuenta el blanco pues sí 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 cuenta blanco y este color que es como como lo podremos nombrar pues sí es que está medio es que este conejito es muy juguetón yo no sé cómo se le dio nombre pero si así no es ese lo pone en los comentarios puede ser como color cremita que no sé que no se llama así no 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 pero si alguien lo sabe si igual que nos apoye porque lo hemos dicho no somos expertos y exactamente sí sí y nos sacamos de la duda todos no es realmente lo importante este color lo quiero sacar si te das cuenta todavía no es muy enano y lo estoy trabajando para hacerlo mucho más pequeño y con orejas aún más cortitas se das cuenta mira las orejas no son tan tan grandes o sea que viene siendo como tres de dos un aproximado de cuatro centímetros y medio pero queremos sacar un fenotipo mucho mejor como el que comentábamos del view muy bien mostramos al principio a favor de ponerse aquí para comentar lo de más o menos algo así me dijo no sé si era sorpresa no pero que va a tenerlo de su canal por si alguien se gusta así el que guste vamos estamos a días de este des de estrenar un canal se llama con y lo conejos de fantasía en youtube donde vamos a ir mostrando conejitos como como lo explica de fantasía de fantasía porque hay una clasificación en los conejos que no es enano no es este mini no no es gigante hay una una fase donde se llama conejos de fantasía que son los conejitos donde entran los teddy teddy love y otras razas muy bien bueno pues si es que cuando ya salga este vídeo que lo más seguro es que si ya tengan su canal yo se los voy a dejar aquí abajo y si no cuando lo anexen se los pongo en la descripción para que se vayan allá con el buen con y love y conozcan más sobre la raza teddy mini rex que otras razas este el teddy love y no sé cómo se cabecita de león doble melena enano holandés enano jotot que en su canal pues lo van a escribir de una mejor forma no ya sea detallado y ya dando algunos tecnicismos más específicos explicando también lo del género nos vamos a meter un poquito de la genética de los colores en los mantos de los colores de cada raza este características no como yo siempre he dicho nos apegamos un poco a algunas este fichas técnicas pero como siempre he dicho en méxico no tenemos algo que nos delimite exactamente los estándares entonces tratamos de copiar como siempre un poco de arba un poco de arlo bueno copiar lo bueno si a últimas tratamos de copiar lo mejor de cada de cada este país no les deseo el mayor éxito en su canal que les vaya muy bien es un tema que la verdad mucho les llama la atención a mí me sorprendió de tanto que he aprendido de los suscriptores de las personas que voy a visitar y creo que pues usted también va a empezar a ver un poquito de eso si cultivarnos con lo que nos dejan como lo dijimos hace ratito no somos expertos pero lo poquito que sabemos y sabe la gente lo tratamos de transmitir si exactamente y pues estamos a sus órdenes acá en cholula puebla como comentamos tenemos envíos a toda la república tanto vía aérea como terrestre y cuando gusten aquí estamos para para servirles muy bonita granja muy buenos ejemplares las instalaciones a mí me sorprendió yo nunca había visto fotos siempre por lo regular reviso para más o menos darnos una idea de cómo voy a grabar pero aquí si llegué de cero si me llevo una muy buena impresión los felicito muy buena también personas su familia y también un saludo para para ellos y ya saben suscríbete